De terciopelo Son las pestañas negras de quien camelo, de quien camelo Son las pestañas negras de quien camelo, de quien camelo Son las pestañas negras de quien camelo, de quien camelo Allá en el espejo del agua Me miro y me peino el pelo Ay, no me pegue el boca y lo que tú me haces a mi cardenal Y cuando llego yo a mi casa, que a mí me lo nota mi madre Ay, no me pegue el boca y lo que tú me haces a mi cardenal Vas a conseguir que haga una locura Vas a conseguir que te ve y me vaya Siempre discutiendo, no lo entendemos Y porque tú eres agua, ay, porque tú eres agua Me estás mirando de medio lado, que tú me miras de lado a lado Que ya verás que las puñalas y ya que por tú eres más dao Que ya verás todas las puñalas y ya que por tú eres más dao Y ponte guapa mariquilla, tú ponte guapa mariquilla Que ya verás todas las puñalas y ya que por tú eres más dao Que ya verás todas las puñalas y ya que por tú eres más dao